Oiga, esto es un cachondeo y encima nos tienen de pie. Por favor, esta consulta con este médico siempre es igual. Llevo aquí desde las 5 de la tarde. Eso mismo estaba pensando yo. Mire, que llevo aquí desde la misma hora que usted. Y no puedo estar ya más de pie con la dichosa espalda. ¿Alberto Montes? Yo. Sí, puede pasar con el doctor. Por fin. Un momento, un momento, un momento. Perdone, ¿eh? Pero yo he llegado antes, señorita. Pedro Fuente Taja. Míralo que tiene que estar. No, 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 no. Pero no tenga morro. No, no. Oiga, no tenga morro. Pedro Fuente Taja. Que no, que hemos llegado a la vez. Esta es la vez. En este caso, que comiencen las batallas de la vez. Esta es la vez. Alberto y Pedro tendrán que cantarnos sus dolencias. Quien mejor lo haga y se lleve los aplausos del jurado, tendrá la vez y verá primero al doctor. Adelante, Alberto. Malito. Llevo un par de días, malito. Malito tosiendo, me duele el tragar. Tengo muchas flemas, no las puedo echar. Malito. Una canción con todo lujo de detalles de Alberto, pero ahora es el turno para Pedro. Yo, yo, yo. ¿Y qué canto yo ahora? Sí, es que jamás pensé que me iba a pasar a mí esto, hombre, en un hospital. Ah, ya sé, ya sé. Un pinchazo en la espalda, necesito que no duela un calmante o algo, para que de esto no muera. Bueno, reñidísima está esta batalla. De la vez. Coach Bisbal, Coach Bisbal, esperan su diagnóstico en la planta de medicina general. Bueno, pues la verdad es que había estado los dos impresionantes, ¿no? Lo estaba comentando ahora con Rosario y el resto de los coches, que han estado, o sea, unos monstruos, ¿no? Increíble, ¿no? Bueno, Alberto me ha gustado. Creo que lo único, Alberto, ha sido demasiado explícito, chiquillo, con tus mogos y tus secreciones, que da un poco de asquillo. Y con Pedro, sin embargo, pues la verdad que con Pedro me he encontrado muy a gusto. Me siento muy identificado porque es que me ha pasado algo parecido a ti, Pedro. Cuando estaba yo en la orquesta de expresiones, en el escenario, me dio un pinchazo en la espalda y tuvimos que cancelar un bolo en Roqueta de Mar, ¿no? Son unos dolores increíbles y por eso, pues, la B de hoy es para ti. ¡Olé! ¡Bien! ¡He ganado! Voy yo, voy yo, que está mal. No, no. Ah, que no, que ha ganado hoy, ¿eh? No sé si. Venga, venga conmigo, oye. A ver, por aquí. Nada, que la vez es suya. ¡Qué momento! ¡Qué momento!